Ya es diciembre, chingón, gastar, gastar dinero, mamarte el aguinaldo, andar con alguien para no pasarla solo Pavo, pavo con su mismo navideño, chistes racistas del tú y del abuelo, vergazos, regalos culeros Vomitarte en la posada de la chamba, cenar con los suegros a huevo y taparles el baño Drogarte con tus primos, intensidad, comer como loco, recalentar, tragar de más Disfrazarte al bolismo de espíritu navideño, diciembre, diciembre, siembre, siembre Putazo en la carota, con las esferas rocas, tragar mal, acopiar, fajar con tus primas borrachas Tus padres ebrios, comer tu propio peso, viendo Titanic, toma un poco más, jala tela más En casa de tu tía, trago un poco más, dile a tus sobrinos que no existes tanta clase Guadalupe, reyes, mamá sin parar, cena, peda, droga, intensidad Consumismo